Jorge Laura Broz, que lo ejecuta en la Universidad de la Universidad de San Jorge, en el Camorelo, e integrantes de la Comisión Directiva del Club y de sus comisiones, en este caso en particular, de la subcomisión de padre de la institución. Así que ya nos dejamos en presencia de la doctora Nadia Rocina, Nadia, que va a hacer la apertura de la conferencia. Buen día a todos, muchísimas gracias por... Este, recibe todo. Sí, disculpen. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, como siempre lo hacen. La verdad es que no queríamos terminar el año sin hacer algunos anuncios, contarles algunas novedades que son todas muy positivas, que nos llenan de orgullo, de alegría, de entusiasmo, para encargar nuevamente otro año, que seguramente, bueno, más allá de todos los inconvenientes que nos toca atravesar, estamos convencidos que va a ser un buen año, como lo ha sido este incluso, con todas sus vicisitudes, pero bueno, lo estuvimos hablando ya con algunos de ustedes, creo que los resultados siguen siendo altamente auspiciosos. Así que, bueno, yo solamente repito el agradecimiento, siempre que los convocamos están, y eso se agradece de verdad, porque es el acompañamiento que necesitamos tanto nosotros como todas las instituciones. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra a Lucas, el presidente del club, y bueno, después vamos a estar a disposición de las preguntas y las consultas que nos quedan hasta. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias a los medios por estar, es por ahí la forma de llegar a la comunidad, gracias a las autoridades presentes de la institución. Y bueno, estamos aquí para mostrarles lo que podríamos llamar un regalito de fin de año para toda la gente que trabaja en el club, para toda la gente que pone su granito de arena, para los socios, para los deportistas, y a su vez para toda la institución, ¿no? Hace alrededor de seis meses, siete, que empezamos a trabajar sobre este proyecto, que era un proyecto muy importante, que es el de la portada del club, ¿no? Portada que le va a dar muchísima identidad a mi institución, portada que hoy no tiene, el club, porque tiene ingresos varios, y que seguramente también nos va a ayudar muchísimo en reacomodar todo el ingreso y toda la circulación dentro del club. Es una obra que es muy anhelada por nosotros, que no nomás hace este tiempo que la gestionamos, sino que hace mucho tiempo que la pensábamos, y que gracias al apoyo de la Fundación, en primera instancia, al apoyo de las mutuales y de todas las partes, se pudo lograr, ¿no? La portada del club, bueno, ahí tenemos imágenes en pantalla, lo que se va a hacer en este momento, el anteproyecto es totalmente integral, pero de lo que se ve ahí, lo que se va a construir en este momento es el pórtico, que, bueno, es una obra de aproximadamente 6 millones, 6 millones y medio de pesos, donde se le va a dar el cerramiento, y bueno, y desde ahí es todo el mundo de suerte. Si ustedes ven en las imágenes, posterior a eso, y seguramente a futuro, está proyectada también todo lo que es la Secretaría, y hay otros espacios que, bueno, que se van a estar viendo. Así que, bueno, como les decíamos, estamos muy felices, muy contentos, creemos que es una obra muy necesaria, y que en estos tiempos la hayamos podido llevar adelante, nos llena de alegría, ¿no? Contarles que es una obra que va a empezar en corto plazo, estimamos que en el mes de fines de enero, en finitos de febrero, ya vamos a tener la posibilidad de ver la gente trabajando, y que creemos que no va a ser una obra que se haga en mucha cantidad de tiempo, por lo tanto, la vamos a tener en un corto plazo, así que eso también para decirlo. Y bueno, también comentarles que forma parte de un plan integral, el de la portada del club. ¿Por qué razón? Porque se está pensando en un proyecto de ciclovías alrededor del club, que en lineal se le llama hoy en día, con estacionamiento, bicisendas. El club alrededor tiene aproximadamente 800 metros, y se va a hacer un espacio bastante dado para los vecinos, que se salvó mucho en la época en la que se gestionó el cierre de la calle de Raúl del Corazín, que está en el medio del predio, y que con el acompañamiento del municipio, también a futuro, ya se va a empezar a trabajar sobre todo este tema. Esta plaza le va a dar una circulación muy linda alrededor del club, en un espacio público, donde va a estar totalmente iluminado, donde se van a poner aparatos para hacer ejercicios físicos, y donde también se está pensando en la idea de una plaza, que da al sector oeste el predio, por la misma calle, que se va a llamar Juan Vega, que se va a denominar Juan Vega una persona muy conocida en el barrio, en el barrio, en el club San Corto, muy querida por la gente. Así que, bueno, en cierta medida, como pueden ver, ahí está la obra y la idea a futuro. Eso es todo lo que tenemos hoy pensado a ser de corto plazo y a mediano, y bueno, queríamos compartirlo con la comunidad, con los socios o hinchas para que lo vean. También aprovechar el momento, y antes de darle paso a los medios, contarles que en el año 2021, a pesar de que arrancamos con medio año de pandemia, se pudieron hacer muchísimas obras de refacción, más chicas, como el puertón de ingreso al salón del club, y con la iluminación correspondiente, la iluminación del predio de etiquetas, los baños nuevos para los regresos de este año, obras que no son pequeñas, pero que tienen un costo muy importante, y en las cuales se ha trabajado muchísimo desde todas las partes. Una obra de partización sobre la pileta, en la cual es una inversión importante en planta y en asesoramiento para que quede de la mejor manera posible a futuro, y ya se está pensando en la partización de todo el predio a futuro, pensando el día de mañana, y con el ingreso de la portada, darle lugar a todo eso. Así que, bueno, y otra obra, que es muy importante y está en mitad camino, que es el mini gimnasio, que está en el medio del club, entre medio de las dos canchas, y hoy ya se puso, nos pusimos a trabajar nuevamente para terminarlo, y que se está, se está llegando casi al techo, este año tenemos pensado cerrarlo antes, en los próximos meses, todos los tres meses, cerrarlo, y después, bueno, veremos la continuación. Y por último, otra gran obra que se hizo hace muy poquitos días, que se terminó ayer o anteayer, que es el césped sintético de la cancha de Padel, número dos, que es una obra que nos costó alrededor de unos 2.000 pesos, y que, bueno, tenemos aquí a Carlitos Peralta, integrante de la subcomisión de Padel, en representación de ellos, que la verdad que la obra la han puesto a loco de ellos, para decirles que se está trabajando en poner el piso de la segunda cancha, gracias a la idea de ellos y al aporte que van a hacer para que eso se construya. Así que, bueno, como verán, ahí se ven las imágenes, estamos hablando de obras que, bueno, entre las dos canchas vamos a oscilar el millón y pico de pesos, así que también no son las menores. Seguramente lo vamos a hacer con crédito, seguramente nos va a llevar más de tiempo, pero, bueno, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo atrás de eso. Y, bueno, queríamos compartirlo con la comunidad, queríamos compartirlo con nuestros socios, con nuestros hinchas. Le damos lugar a los medios, también, bueno, una cosita más, y me voy a tomar el atrevimiento que está en área, decirles que también se ha trabajado en el área educativa de la fundación. El año pasado se construyeron dos aulas nuevas, y este año se van por un proyecto de tres aulas nuevas más que ya está aprobado y que ya está todo listo para comenzar. Así que en el lapso de dos años se van a construir cinco aulas nuevas. Esto indica el camino que está tomando hoy la institución e indica el crecimiento que estamos teniendo y las necesidades. Todo esto es un lindo regalo, pero todo esto necesita el acompañamiento, necesita de que la gente nos apoye, nos siga apoyando, siga creciendo en la institución, siga creciendo en nosotros y ponga su granito de arena en lo que pueda, en lo que sea posible y útil para nosotros. Así que, bueno, muchas gracias, y dejamos a manos de los medios por lo que quieran hacer preguntas, ¿no? Sí, gracias. Bueno, felicitaciones, muy lindo lo que te han mostrado ahí de la portada. Yo quería preguntarte, Lucas, si es mi idea de usted, igual que me ha hecho un punto personal en el diseño. ¿Quién es? Ayer te he preguntado con formular en el premio de Plata Paleta, me decía que la fundación es, o si es a Nadia o a Marta, la fundación pensaba más inversiones ahí en el premio, que es el futuro, el 5 y eso, y sobre las aulas que se mencionaste, ¿dónde se construye? Bien, yo voy por la primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta de la AMC? Sí, te agradezco porque en realidad no lo nombré, y son personas muy importantes. El estudio que nos viene llevando adelante todo el proyecto de club, desde que entramos hace cuatro años, que se hizo la solidificación, el proyecto del polideportivo y el anteproyecto de la portada, pues siempre con los mismos arquitectos, que son Poletti y asociados. José Poletti, mi mujer Paola, la verdad que tengo que decir que nos reunimos millones de veces, nos presentaron todos los anteproyectos y todavía no nos han cobrado un peso. Quiere decir que lo hacen realmente con mucho cariño hacia nosotros, que nos vieron preocupados por los problemas que teníamos, y a la vez son personas que... José fue presidente de Tiro Federal. Entonces son personas que conocen muchísimo de este tema de los clubes y nos ayudaron un montón, y por eso en realidad buscamos por ese lado, ¿no? Y no elegimos otros arquitectos. Se habían armado todo un proyecto para nueve de morteros, trabajaron mucho sobre los proyectos de Tiro y considerábamos que tenía que ser una persona que entienda de estas cuestiones y de los clubes, de los ingresos, y la verdad que, bueno, estamos muy contentos de habernos apoyado en ellos. Le paso con Nadia para que te cuente sobre el predio y las aulas. Por lo que una presia en la organización, en la portada tiene la posibilidad de cerrar con un portón. La idea es si ahí va a haber una carita, digamos, para que haya alguien que compre el ingreso de la gente, si eso es preparado a eso o no. La carita está preparada ahí al costado, si ustedes la ven, yo la veo del lado izquierdo, que está prevista para eso. Incluso la secretaría está al lado posterior, por lo tanto, si el día de mañana tenemos la secretaría, va a haber gente de los dos lados. La idea es regularizar el tema del ingreso al club, que hoy por hoy no lo tenemos, pero también tiene que ver con un proyecto futuro. ¿Por qué razón? Porque hoy todavía seguimos con los espacios acá y allá. Tenemos espacios en el centro de la ciudad y tenemos espacios en el centro de la ciudad. ¿Pero por qué ya se empieza en esta idea? Por dos motivos. La primera es porque a futuro, si se va construyendo los playones y el polio deportivo algún día, ya ese espacio sea para definir todo el personal en un mismo lugar, todos los profesores en un mismo lugar, igual le daría mucha regularidad a eso. Y segundo, porque hoy por hoy la secretaría está en pleno centro y es un espacio que sinceramente nos gustaría utilizar para la virtual. Está creciendo y mucho y que la idea es que ese espacio a futuro, a un mediano plazo, no tan largo, sea un espacio de refacción para la nueva virtual de la fundación que realmente está creciendo a pasos muy grandes y que necesita ese espacio. Pero bueno, como decimos siempre, todo a su debido tiempo. Sí, Fabián, con respecto al tema de las aulas, ¿no es cierto? Te van, bueno, el comienzo de la construcción es inminente. inminente estoy hablando en los próximos días, a lo sumo en las próximas semanas. Como decía Luz, las son tres aulas nuevas que se suman a las dos, que inauguramos en mayo de este año, no sé si se recuerdan. Están dentro del mismo predio, allá en el edificio Ejército de los Andes, siempre damos la referencia al lado de la iglesia para quien nos ubica. Estas son tres nuevas aulas que en realidad van a estar en la parte de atrás. O sea, como decirte, es un espacio que la Fundación había adquirido hace mucho tiempo, un predio que una parte del espacio que pertenecía a una casa. Darían al frente del frontón. No sé si me explico. O bueno, yo tengo mi cabeza no sé si me logro dar a entender. Son tres aulas nuevas. En un comienzo hablábamos de bueno, levantarte, charlas, tres aulas y terminar una. La verdad es que haciendo un esfuerzo muy grande la idea es terminar las tres. Y después, esto lo venimos anunciando hace mucho tiempo, el proyecto es integral. También tenemos profesionales, también a Rosas y a César de Hidalgo que son quienes vienen ideando todo esto y tiene que ver con un proyecto integral como bien les estoy diciendo porque el paso siguiente es la construcción de dos baterías nuevas de baños, baños para todas las necesidades que existen y después, por supuesto, seguir porque también la novedad es, que ya se les ha anunciado a las familias, es que a partir del año que viene, o sea, del ciclo 2022, la escuela primaria Manuela Llano va a funcionar en su totalidad en aquel edificio. esto ha sido recibido con mucha alegría por las familias porque cualquiera que observa un poquito se da cuenta cómo hemos puesto, cómo hemos invertido, cómo lo hemos mejorado, incluso de acá al mediano y largo plazo todavía está prevista muchas mejoras más. Así que, bueno, eso también requiere que nos vayamos poniendo a tiro para que todas las necesidades estén cubiertas en aquel espacio, así que, como les digo, ahora tres aulas que comenzamos pronto, pronto, después vamos a seguir con los baños porque también va a haber más tráfico de personas, entonces se van a necesitar nuevos baños, si bien los que están, están hechos a nuevo, pero bueno, vamos a necesitar obviamente más baños y después, bueno, hay un montón de proyectos, haya una galería, mejorar el patio, el piso, un Zoom, si ustedes recuerdan que lo hemos comentado el año pasado, más o menos en esta época, bueno, octubre, no había visto antes, también adquirió la fundación una casa que la hemos demolido ahí, pegadito, en realidad, por sobre la calle Padre Cortesac, no es exactamente al lado, pero se comunican por atrás, por todo el predio donde está el pádel, el frontón y las cantas de fútbol, así que, todos esos espacios van a ser utilizados al máximo, en su máximo potencial, por eso, por supuesto, que nos alimentamos del asesoramiento de los profesionales, y bueno, yo creo que en menos de lo que canta un gallo, este edificio va a quedar, yo diría, como un edificio modelo, la verdad es que, lo digo porque creo, estoy convencida que va a ser un edificio modelo para un colegio, con todas las comodidades, con todo el confort, con todo lo que tiene que ver con la integración también de la educación y el deporte, porque no solamente tenemos ese espacio ahí, que es la parte de atrás del colegio, sino que cruzando, tenemos el complejo de piletas, también, que esto también es muy importante, y que también se hace un trabajo más comunado todo el tiempo de sincronización, de organización, entre estas dos áreas de la fundación, que son el club y el colegio, así que bueno, la idea es que cada vez estemos más integrados, todo lo que estoy contando yo, lo que está contando Lucas, en realidad siempre decimos, son obras de la fundación, no son obras ni de la escuela, ni del club, son obras de la fundación, que las trabajamos todos con una total, con un sentido absoluto de unión, y bueno, creo que ese sentido de unión del que me estoy hablando, me parece que se traduce en obras y está a la vista, ¿no? No digo, en esta ciudad con una caminita y la esquina que se venía abriendo, Mirante Brown, en la cancha de World War, aquí es la esquina, un espacio chiquito, ¿qué van a estar? ¿qué piensan? No hay mucho lugar ahí, pero está quedando en su espacio. Sí, sobre eso también hay algún proyecto que lo estuvimos hablando hace poquito, pero bueno, no me animo a adelantarme todavía a eso, pero en realidad, con esto de querer aprovechar los despachos al máximo, eso también está pensado, pero bueno, vamos a ver cómo se va a ir dando dentro de poco cuando podamos definir lo que tenemos pensado. Pero sí, sí, tenés razón, por supuesto, los espacios hay que aprovecharlos, aparte que verdaderamente los necesitamos, todo lo que generó la unificación, este proyecto de unificación, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? de todos los servicios de la fundación al precio de uno, vamos a decirlo así, generó que, bueno, que vinieran muchísimos más chicos, hoy las instalaciones quedan bastante ajustadas, así que, bueno, eso es un problema, como dice Lucas, siempre dice lo mismo que es un problema lindo, así que, pero bueno, más allá de que es lindo, nosotros tenemos que trabajar para dar solución. Y si bien, gracias a Dios y gracias al Padre Jorge, la fundación tiene muchísimos espacios que están diseminados a lo largo y a lo ancho de toda nuestra ciudad, los necesitamos, cada vez los necesitamos más, porque también la demanda es muchísimo mayor, no solamente que es mayor la demanda de la gente, sino que es mayor la oferta, en realidad una es consecuencia de la otra, cada vez es mayor la oferta de servicios que tiene la fundación, cada vez queremos que nos crea siempre es abarcar a todos los sectores, a toda la gente que pueda sentirse cómoda y bienvenida. Así que bueno, eso también nos genera que no podamos parar un segundo. Y bueno, y no puedo dejarme de nombrar a Castanelina, que es la administradora y a las chicas que la acompañan, porque también la situación en nuestro país no es fácil y sin embargo, nosotros, gracias al esfuerzo de muchas personas, podemos seguir progresando. Porque esto es el verdadero, esto es progreso, o sea, cuando uno habla de progreso, esto es el verdadero progreso, ¿cierto? Pese a los problemas, a, bueno, a veces a la incertidumbre que tenemos en nuestra Argentina y sin embargo, lo podemos hacer. Así que bueno, cuando uno quiere, parece que se puede, ¿no? Lucas, hablaste recientemente en torno a la cauda y la portada y dijiste de qué hacer en los mediados. ¿Qué servicios se van a brindar a partir de la parte de la Secretaría? Y vamos, ¿la va a estar la Secretaría, un lugar de atributo, de atención? No, Rubén, hoy por hoy la portada en sí es la primera parte y es el porte. Sí, lo hacemos porque hay una segunda necesidad, que es la Secretaría en un mediano plazo por lo que les decía, o sea, se piensa utilizar la Secretaría actual del club para ir agrandando la puntual de la competición. Por lo tanto, pero hoy no, hoy vendría a ser la portada del club, le va a dar identidad al club y le va a dar un ordenamiento al ingreso del club. Hoy los chicos que van a entrenar al playón entran uno por un lado, otro por el otro, tenemos dos, tres portones casi, bueno, lo que se va a buscar en eso, que el ingreso se queda por otro lado y regularizar todo el ingreso. A medida que vayamos creciendo, le vamos a ir agregando cosas porque las vamos a ir necesitando, como ellos, la garita, la secretaría, para que la familia directamente tenga todo en un solo lugar. Creo que ha sido uno de nuestros, a ver, uno de nuestros defectos como club es estar tan inseminados por el pueblo. Si ustedes ven, por la ciudad, tenemos la cancha de básquetbol y acordeo acá, las canchas de boche en otro lugar y el predio de fútbol y lo que es fileta en otro lugar. Entonces eso lleva un costo más grande de personal, cuando hicimos el proyecto del club hace cuatro años atrás ya se pensó en que eso tenía que modificarse, teníamos que ir a ese solo lugar, teníamos que cambiar eso porque, bueno, no es algo que se va a construir en dos días, va a demandar muchísimo tiempo y en la medida que se vayan haciendo todas esas cosas, se van a seguir haciendo las obras más necesarias. La secretaría y todo eso al lado de la portada. que la idea sería cerrar todo todo ingreso y digamos que todas las prácticas deportivas se van a hacer en el ingreso por el otro lugar. Sí, esa idea que de ahora en adelante el ingreso sea por calle Raúl Alconcín, incluso en la calle que viene y topa con el club y bueno, ya se está pensando en la partización y ya se pensó desde el primer momento cómo iban a ser los senderos dentro del club para que la gente llegue a regresar en los lugares. no es muy grande pero bueno, hay tres o cuatro partes del club entonces bueno, los chicos ingresen todos por el lengua. No va a ser fácil, va a ser una tarea en la cual nos vamos a tener que ir educando pero va a llevar su tiempo pero bueno, esa idea. Excelente, bueno, así estaba en la conferencia del Club San Jorge con todos estos proyectos que se vienen con las obras del año ya de cara a la gente